¡Gordero! Se viene Maiko Chalá Montaño Ahí van a tocar con Maiko Chalá Levantó Chalá Ahora el balón Pegadita, ahí se viene el gol de individual Pues lo que se han entregado Creo que Deberá dejar Olivera La tiene otra vez Chalá La toca por la izquierda, 38 minutos Villalba hacia atrás en el pase con Roberto Garcés Me ha gustado el partido de Olivera Sobre todo porque a pesar de que está jugando En una posición que no es la habitual para él Atrás, entrega con Chalá Nació El peligro no pasa Toque corto con Roberto Y sobre todo los dos gores Y luego de Adolfo Muñoz también Cortés Se viene el esférico Se acaba en el medio Llegaba para Apareció Segovia Le ganaba el duelo a Gustavo Frilla Toca el balón No pudo Cortés Apareció Maiko Chalá Pide Viene la rea Estaba acosado por Ahí te das cuenta Cordóñez Y ahí está el resultado Error Garrafal El balón le llega al defensa argentino Rhea era el que estaba construyendo Y lo saca de la cancha Así que Favaro tendrá que explicar Por qué hizo ese campo Juega de central y lateral derecho Exacto Vamos a ver la posición Está jugando en mitad de campo Para la gente del equipo Más atrás el balón Van a buscar La tiene Maiko Chalá Hoy había resultados Alfredo, no sé El balón de Wilmer Godoy Que ponía una pescadita La tiró corta En selección Y a nivel internacional Muchos juegan en la liga local Naturalmente El pelotazo que va a buscar El jugador Chalá Lo tiene cerca Montaño La cruza Chalá Toca Maiko Chalá Cristian Gordero Frank Inguirra Toca para Maiko Chalá Recibe David Oboa Aquí para Maiko Chalá Se viene el balón Marco Montaño Aquí se viene Marco Alfredo Ya tiene el contrato El borrador Guillermo Almada Cinco de nacional Que juega con la camiseta Cuatro El volante de corte Tocó el balón Para Maiko Chalá Gordero Levanta la cabeza El Caceres Doctor Somos un país futbolero Sí, sí La pelota que le queda La rechaza Darío Imar Se encontró con Maiko Chalá Se la pusieron para Hace mucho tiempo Apareció Maiko Chalá La pelota crejida Tocaba en el medio Para Damian Díaz Se encontraba Maiko Chalá Más rápido El toque Regalado No está prácticamente Le regalaba el balón Al jugador internacional Ya le pasó Hace la individual Perdió el contacto Con la pelota Maiko Chalá Para el Diablo Lara Si quiero jugar Me dan la ventaja Más allá de que El ritmo ha sido intenso Que no ha sido Para quedarse dormido Díaz El rebote Que quedó Para el contraataque Se viene Ahora Marco Caicedo En la marca Con la pelota del medio campo Maiko Chalá Tiene luz verde El Diablo Lara Cocho Cordero Más atrás Maiko Chalá Se mete Maiko Para la familia Chávez y Chiriboga Por Dan La pelota que viene Con Maiko Chalá Ahí viene Matías Oyola Viene Matías Todo Barcelona Va a marcar Se quede El Di Castillo Pero creo que ahora sí Ya esperó Ahora sí tiene que hacerle La variante Matías Oyola Se quedó la pelota Ahora recupera Maiko Barriaga Viene Barriaga Para cortar esa pelota Aquí está con Samariego Ahí va Samariego Tocó para el Curcho Ahí corre Damián Díaz Tocó para Manuel Valda Lo que sí te puedo decir Es que el Nacional No ha jugado a nada En este segundo tiempo Y ha descuidado Esa banda izquierda Por donde Daníbal Chalá Es un diablo En el Olímpico de Atahuala La Iaga Era con todo Para Felipe Bequilla Tocó el Barro Que está Se metió otra vez Querí Castillo El Barro que era Van a vestir No va a poder seguir El Corcho Cordero Re cero Matías Oyola Aiteri Castillo El Barro que elegida Para que venga Maiko Chalá Marco Montaño Tocó para Manuel Valda Se viene Manuco A Montona Quete Barcelona Celebran en el sector De los dirigentes Del Barcelona Como hubiese sido Una anotación más Se queda o se va Aparecía Maiko Chalá Pedro Larrea Para entrega El rechazo de Romero Toca Maiko Chalá Marco Montaño Se viene el Diablo Nara Marcan tres elementos El Diablo Ahí llega Maiko Chalá Tiene que jugar más adelantado Por supuesto Pues obvio Pues en el centro campo Ahí uniéndose con Samaniego Con la Rea Con su equipo favorito Desde cualquier dispositivo móvil Solo tienen que registrarse En el canal del fútbol Punta Sean Carro Zumba Otra vez con Maiko Chalá Aquí la tiene Marco Montaño Acompaña Cristian el Diablo Nara Samaniego Montaño Otra vez con Samaniego Acompaña Defensa Volantes Aquí Síguenos en Twitter e Instagram Arroba el canal de fútbol Y dale me gusta En el fanpage Del canal del fútbol Y disfruta El campeonato ecuatoriano De fútbol Así como que tanto no le sigue Pero por su runa sí Pues porque Sumar No le viene a ver a un equipo El barro que la tiene Maiko Chalá Aparece el volante Cinco Siete minutos En este primer Segundo tiempo Ha tocado por la zurda Viene Cristian ¿Así? Diez mil Diez mil Diez mil boletos Sí, no le van a alcanzar Diez mil boletos Tiempo completo, doctor Así es Tiempo completo Vamos a ver entonces Los tres Y el otro por Copa Libertadores de América Aquí se viene el barón El rebote Otra vez El barón que lo va tomando En mitad de campo El conjunto de los puros criollos Toca la Le fue mal Contro Vian Luego Ahí no se ha abandonado El rectángulo de juego Se viene y se prepara Toca la pelota Para que llegue Chalá Y atender, ¿no? Pelota Ahora se viene la zurda Atentos todos El uno contra el otro Para que ven Adolfo Muñoz Muñoz con la pelota Ahí van a tocar con Michael Chalá Levantó Chalá Me ha gustado el partido De Oliveira Sobre todo porque A pesar de que está jugando En una posición Que no es la habitual Este es Michael Chalá No se complica Chalá Lo pone a correr Adolfo Muñoz Está bien ubicado El portero Cárdenas Faltó ubicación Al remate De Efecto Unidad Increíble Como se la pierde El defense Por cierto Saludos a 593 Sports Desde Miami Dice excelente transmisión Quito Recibiendo a Independiente El Valle En el estadio De Casablanca Sí señor No ha dado chance A nada La tercera del partido Se viene el cabello En selección Y a nivel internacional Muchos juegan En la liga local Naturalmente El pletazo Que va a buscar El jugador Cordero Lo tiene cerca Montaño La cruza Chalá Valda Quiñones Arriba De Jesús Estamos anunciando Hace mucho tiempo Apareció Michael Chalá La perota El ritmo ha sido intenso Que no ha sido Para quedarse dormido Tocorra perota El medio campo Michael Chalá Tiene Sabaniego Acompañan Defensa Volantes Queda un minuto Treinta Reglamentario Para que se termine El primer tiempo Cambio de frente Nacional Valencia Y Cristian Lana Exactamente Así es Allá Mayanker Corozo Siete minutos En este primer Segundo tiempo Ha tocado por la zurda Bien parado Zumba Tiempo completo Doctor Así es Tiempo completo Negociarlo Importantemente Para Para otros mercados Es uno de los Pedido Un empresario Que me le preguntó A ver como queda Porque si no tiene chance En Europa Montaño Pide Michael Chalá Cambio de frente Chalá Lo vio picar Al tremendo Aníbal Es que tocaba Para Montaño Era Rickson López Levantaba Y levantaba Ando el perotazo largo La voy a cambiando Totalmente A la zurda Dirige Ahora la toma Michael Chalá Chalá Que va dejando Estabilitado Tiene la primera Va a disparar Sobreactuado En algunas jugadas En la del penal Termina cayéndose Casi que como El bacán del gol Con B larga Con B larga Y la suya La mía es Arroba May Bayas Con B larga También Y con Y Lleva con su hora De merecimiento En la victoria Se viene Un nuevo pase Largo 1-1 Es el gol Entre Muchugruna Y Deportivo Cuenca River Is in the lead To La gana Chalá Sigue Chalá Buena enganche De Chalá Saque Largo Por parte de Segovia Le quedó para Michael Ahí estaba Michael Chalá Vamos a revisar La quinta fecha Del torneo La quinta fecha Del fútbol ecuatoriano No hay nada que hacer Doctor Somos un país Futbolero Sí, sí Técnico Guillermo Almada Al señor Darío Aymar Que están llenos de nervios Le quedó la pelota Se viene Michael Chalá Levantó Seferico Apreció la pelota Hay Walquitus La pelota que viene Con Michael Chalá Ahí viene Matías Soyola Viene Matías El rebote Que le quedó Para Michael Chalá Ahí está Soyola Junto a Novoa Michael Estrada Ahí viene Ahí viene Pineda Y bueno Que le queda Para Michael Estrada En el mano a mano Con Caicedo La pelota Con el cuadro Nacionalista Matías Soyola Llegó a destiempo Gol Con B larga Con B larga Y la suya La mía es Pero soy Chalá Chalá Michael Chalá Son tres bajas Importantísimas Que he tenido hoy Favar Insiste Yaratán Ceballos Cortaba Salida rápida Por la izquierda Se viene a la Nis Juega la pelota El Chavo Cruz Lo pone a correr A Juan Diego Rojas Ahí está Juan Diego Ahí a la Nis Ahora la pelota Con a la Nis El uruguayo A la Nis Que buen pase Para Nekulma Buena la personal Orejuela Con quien descarga Orejuela Pero nadie se le acerca A Gaibor No se le hace Piris No tiene con quien hacerlo Piris Firme la marca De Char Picho Núñez A Prilla Se le cuesta Lo buscan a Gustavo Prilla Se viene el ex River Ecuador Gustavo Prilla Hace la individual Corta limpiamente Michael El saque largo De Adrián Bones Cuidado Se repite la historia Llega ahí Michael Estrada Viene Michael Se viene el segundo Esa pelota Damián Díaz Se equivocó Michael Chalá Aquí viene Damián La pelota Se le ha ido Al Damián Díaz Ya se remontará El partido El Nacional Si realmente Quiere estar en la Copa Pero Nacional Ha dicho que sí Lo quiere comprar Ah ya Que sí lo quiere comprar Que bien Inclusive ya Dieron a conocer El precio Un mal pase Y de forma inmediata Entonces Copito Entrada Sigue ahí La expectativa Todavía En el Favorito Ahí viene Bones Llega Aguacho Vera La pelota Mala salida Ahí está Nocha Marcos Montaño Le quedó para Aguacho Vera Engancha De la dupla Una de las duplas Por los costados Más desequilibrantes Que hay en este torneo El 10 Ahora recupera el Delfín Se viene con todo Macías Macías Quintin Le marcaron Va dejando Para que llegue De Valle La que perdió El corchito Ahí La toma Ahora Maxi Barreiro Dos para la marca Me puede reír la pelota El leco del Delfín Entrega un rival La toma Michael Pero en todo caso No se equivoca Me parece que no está Risotto Lo que pasa es que La estatura es De Almada Díaz Intenta maniobrar Pero no puede escapar De la marca de Chalá A Penilla Lo persigue Chalá Chalá De la Cruz Rojas Otra vez con Yoratán El remate Insiste Yoratán Ceballos Cortaba Michael Chalala Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Largo La vacaba Cristian El pichón Núñez Ahí Estrojado Cristian El pichón Núñez Se viene Independiente Del Valle Arriba El frentazo Lo encuentro Y el puño Y el puño López Se rejuela Va saliendo Con todo Mira el Sissi Y muy poca profundidad Ahí se pegó De Rinson Levantó la pelota Escalada Le quedó Así es Ya se viene En el pichón Quintero Muy importante Y no se pierdan El domingo 12 El frentazo De Bianchi Va a buscar La barbona Saca Chalala Luis Viguero Escalada Del centro Y llega el cierre Michael Chalala El jugador Obando Lo van a meter Donde está Wilber Godoy Apese nuestro futbolista Bien por eso Sacó Damian Esta pelota Arriba La vacaba Este férrico Tiene Marco Caicedo Que velocidad De Caicedo Se viene el quinto Damián Díaz Amontona Gente viene el centro La sacó Michael Chalala Sacará otro De los volantes Lo veo Muy desaparecido Pedro Larria A la entrega El rechazo De Romero Olivero El saque largo Corta Michael Chalala Y este Michael Estrada Si tiene contrato Con Macaná Hasta el 2010 El portero De Mucho Runa Cuidado Se viene Henry Pata Para que vaya Estribuyendo Para la banda derecha Para que levante Casares Pero totalmente Displicitado Al final de la temporada Recordemos que se fue Narvaez Y no hubo Lateral derecho Que llegue al club Si Diego Adelante Lo veo desesperado A Mendoza El técnico De Independiente El último El último duelo Entre esos Sin alcohol Que puedes disfrutar En cualquier momento Pines en el cero Feliz cumpleaños En las redes Pero nunca respondió El Napa Pero sí Ya había dominado Adrián Buen En la pelota Pero decía yo Que Marcos Caicedo Intenta romper Con la monotonía Porque hasta estos 15 minutos Barcelona muy parsimonioso Para intentar Presionar y atacar Aquí se viene Guachovera Engancha Guachovera Lo vio Llega Javier Arriaga Sereno Toca corto Con Pedro Pablo Velasco Asegura el balón Lo vio Pedro Pablo Engancha esa pelota Arriba Para que llegue Marcos Cangas Cangas Que arremete En Ecuador TV Somos fútbol Número 10 Ahí va Díaz Devuelve Penilla Ha terminado La primera parte Independiente Del Valle Y al ataque va Barcelona Con Pineda Se prepara Para entrar En el Barcelona El número 15 Pavón De Bolas Clear now Muchos piden tiempo ya De segunda La metió Luis Sánchez Se queda el balón Buscaban a Michael Estrada Otra vez en mitad De campo Hoy se confirmó Entonces que Nahuel Pan Señores Pepa Confirmada Ariel Nahuel Pan Nuevo Jocumador Disponen todavía De 35 minutos Para por lo menos Empatar este partido Alguien que juega Más de fuerza Más de fuerza Más de fuerza El partido El desquite en Quito San Pedri Reconstrucción con Reconstrucción con tu Creadicenza En ciertas jugadas Pero el delfín Estaba intentando Más de lo mejor ¡Papá! ¡Papá! 6 minutos